¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Tique aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Tennis Ultras más. Continuamos exactamente por donde lo dejamos y vamos a jugar un poquito juego en línea, ¿no? Vamos a echar en esta ocasión dobles. Podemos utilizar nuestro amiibo como compañero, pero... Va a ser que no. Vamos a poner... tiempo... vamos a poner, por lo típico, el modo intenso, que es, ya sabéis, un set de dos juegos. Lo vamos a poner normal, ¿vale? O bueno... Dominar arte, golpear en salto y practica tus golpes afortunados. No, vamos a jugar uno normal, ¿vale? Quiero ver cómo funciona. Y lo vamos a poner en amistoso, puesto que en dobles ya hemos visto... ¡Ah! ¡No fastidies! ¡No puedo buscar gente! Tiene que ser desde la misma consola o un amiibo, ¿en serio? ¡Ah! ¡Eso me decepciona muchísimo! Vamos a probar un modo online con el amiibo, ya verás, nos van a reventar la vida. Pero bueno, baja ya. Tengo un amiibo de nivel uno. Aunque me imagino que te meterá con otra persona que tenga amiibo. Me imagino. Quiero pensar, ¿sabes? Pero bueno. Eso es lo que tiene. Habilidad más uno. Toadet es picardía. Venga, vamos a utilizar a Toadet. O no, 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 no. O sí. Vamos a utilizar... No, no, no. Espera, espera. Voy a utilizar... Abousidos, ¿vale? Toma ya. Vamos a hacer nuestro combo. A ver qué tal. Me imagino que al buscar partida, cuando buscas en el modo amiibo es porque vas a buscar otra persona que está utilizando un amiibo. El problema es... Claro. El buscador no creo que tenga un filtro para saber el nivel del amiibo. O a lo mejor sí. Te pondrán amiibos de nivel uno. O amiibos de nivel entre el uno y el cinco. O cosas así. Pero claro. Ya te digo, ¿sabes? Lo bueno es que me imagino que también al jugar online con el amigo, también se acumularán los partidos que juegues con él. Entonces, pues bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Me ha decepcionado. Ha pasado... Bueno, pasa exactamente lo mismo que en el de la 3DS. Que en el episodio anterior dije que en este sí que se podía buscar con gente. Pero bueno, es que en el de la 3DS directamente para poder jugar con un amigo en dobles tienen que ser en tu lista de amigos o con el mismo cartucho, ¿sabes? Pero bueno, aquí pensaba que podías buscarte algún compañero online para poder jugar. Que sería lo lógico, sinceramente, porque en un juego que tenéis pues tampoco... Es que tengas que tener muchísima comunicación. Pero bueno, también es verdad que jugando dobles con alguna persona o con un guiri, bueno, o incluso con un amigo dentro de casa, también va... Os vais a robar pelotas, básicamente, porque incita mucho a hacer el smash para jugar con otra persona. Y está tardando bastante. Me da a mí que con amigo no vamos a tener suerte. Me da a mí que no. Bueno, está tardando bastante, así que lo que voy a hacer es... Vamos a echar un partido individual en este caso. Vamos a echarlo serio. Y vamos a ponerlo en normal, ¿vale? Es decir, con golpes afortunados. Y vamos a poner el modo intenso. Bueno, a ver qué tal se da. Bueno, tenemos los personajes que acabamos de... Bueno, que acabo de desbloquear, pero vosotros os estáis viendo en otro episodio. Que son personajes estrellas. Que no sé por qué los personajes desbloqueables son con estrella. Si habéis jugado al... Al... Al de la 3DS, al Mario Tennis Open. Cuando... Para que tu personaje sea estrella, tienes que pasarte los cuatro primeros torneos. Se convierte en estrella. Y entonces se desbloquean los cuatro siguientes torneos. Que se... Que vamos, que destacan... Vamos, que se... Que se desarrollan, mejor dicho. En la nave de Estela. Mira, justo. Estela. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Es un partido clasificado. Estela. Buf. Es que soy un personaje de defensa. Entonces... Yo que estoy acostumbrado a ir hacia adelante, ¿sabes? Va a costar bastante, pero bueno. ¡Cómo te la he liado! ¡Qué globo, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo se le he colado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chaval! ¡Di que sí! Me encanta cómo se ilumina... ...el caparazón de búsitos, tío. Es brutalísimo. Soy muy lento, pero... ¡Ah, maldita sea! Soy muy lento. Pero bueno. Tenemos que jugar con esto. Es lo que hay. Está jugando con la B, ¿eh? ¡Guau, chaval! Está jugando con la B. ¡Venga, tío! ¡Bositos! ¡Bositos, por favor! ¿Qué haces? Está jugando con la B. ¿Ves? Está jugando con la B todo el rato, tío. ¡Maldita sea, tío! ¿Cómo tiene esos efectos? ¿Este es la que es de... ¿Este es la que es de trucos? Yo también sé usar la B, ¿eh? Nah, tío. Me la lía. ¡Vamos! Está la cosa difícil, ¿eh? Pues muy bueno. Bousitos para defender, ¿eh? ¡Es buenísimo, tío! ¡Recto! ¡Toma ultramate, chaval! ¡Ultras más! Nunca mejor dicho. ¡Guau! Esto va a ser difícil, ¿eh? Este es un personaje... Muy triquiñuelo, tío. Pero si yo me acerco... No puedes hacer casi nada. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Bousitos, por favor! ¡Por favor, Bousitos! ¡Bousitos, por favor! Me da igual que me vaya ganando. Lo que está haciendo Bousitos, tío. Me parece increíble, tío. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de personaje, chaval! Es lento, pero... ¿Cómo defiende, tío? ¡No! ¡Míralo, tío! ¡Por favor! ¡Es buenísimo! ¡Me da igual que me esté ganando! ¡Me da igual, tío! ¡Adiós! ¡Uf! Venga, a ver si podemos igualar el partido. ¡Venga, ventaja! ¡Wow, tío! ¡Me está sorprendiendo muchísimo, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Maldita sea! ¡Golpe cuerpo a cuerpo! ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡Me está encantando, tío! ¡Te lo digo en serio! ¡Madre mía, tío! ¡No puedo comentar otra cosa! ¡Estoy flipando, tío! ¡Me está encantando este personaje, tío! ¡Te la he liado! ¡Bien! Igualamos el partido, tío. ¡Bien! ¡Uy, casi, tío! ¡La he liado mucho ahí! ¡Bah, tío! ¡Ese efecto tan raro que hace, tío! Lo que voy a hacer es sacar hacia el centro. ¡Ultramate! ¡Ultrasmash! ¡Me gusta más Ultrasmash, tío! ¡Cómo suena la palabra! ¡Hace ese efecto súper raro, tío! ¡Nah, tío! ¡Madre mía! ¡Y se pone a hacer el rugido, tío! ¡No estamos haciendo caso! ¡Madre mía, chaval! ¡Me tengo que liar! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Increíble, eh! ¡No vas a llegar! ¡Qué pedazo partido, tío! ¡Es increíble! ¿Cómo? Pero si pensaba que la había devuelto, tío. ¡Buah, tío! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Puntos de partidos! ¡Iguales! ¡Wow, tío! ¡Wow, mira! ¡Mira dónde me ha lanzado, tío! ¡Dónde me ha lanzado, tío! ¡Eso siendo un personaje de defensa no debería pasar, pero bueno! ¡Bien! ¡Iguales! ¡Fuállatela, tío! ¡No! ¡No, no te des! ¡No te des solo, tío! ¡Ay, por favor! Es la pena que tengo con este personaje. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, qué partido más igualado, tío! Menos mal que la conexión va perfecta, tío. ¡No! ¡Ventaja! ¡Ventaja, tío! ¡Ventaja, tío! ¡Di que sí, chaval! ¡Tiebrake, chaval! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Porque te he remontado! ¡La gente tiene muy mal perder, eh! ¡Porque te he remontado y hemos llegado al tiebreak! ¡Te vas! ¡Mucho llorón, eh! ¡Mucho llorón ayer este juego, eh! ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis perder? ¡Pero si además era un partido súper emocionante! ¡Estábamos súper igualados! Bueno, Bowsitos, me parece increíble. Será lento. Pero es que es brutalísimo este personaje, por favor. Y se larga, tío. ¡He ganado! ¡He ganado! O sea, se ha ido, tío. Me han dado los puntos por ganar. ¡Me flipa, tío! O sea, me flipa. ¡Flipa! ¡Cuánto llorón, tío! ¿Por qué? ¿Porque no has ganado en poquito tiempo y ya te largas de la partida? ¡Qué triste! Mucho lloro, eh. Mucho Rage Quit. ¡Ah, pero los putos me los llevo yo! Por jugar limpio. Y porque te he ganado. Y porque estabas siendo mejor que tú, a pesar de que estabas jugando de lujo. Porque es que estaba jugando muy bien. Por eso quería terminar el partido bien, ¿sabes? Pero ha decidido terminarlo antes por Rage Quit. Así que me llevo yo la victoria. Y encima con juego limpio. Chicos, es que ha sido un partido larguísimo, tío. Y super igualado. Y al final he ganado. Merecidamente, además. Espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no deis a darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Y hasta la próxima. ¡Chao!